Un discurso muy motivador para lo que va a ser este 2021, con todas las ganas de poder trabajar y generar más políticas públicas y también haciendo referencia al liderazgo que necesita recuperar Trelew para toda la provincia de Enchubut. Uno acepta que se trabaje con críticas constructivas, pero siempre cuando sea construcción, porque nosotros estamos acá defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, de todos los sectores sociales y económicos de la ciudad, y cuando uno busca una nota amarilla o poner trabas en un proyecto, me parece que no están pensando los demás, sino en una etapa de un diario. Necesitábamos esta autocrítica de parte del Intendente, hace 5 años que gobierna la ciudad y creo que es bueno que se dé cuenta que hay algunas formas y procedimientos en cuanto a lo legislativo que no están bien. Nosotros denunciamos al comienzo del año pasado que algunos temas se quisieron imponer, inclusive hasta con la fuerza de algunos sectores gremiales que vinieron de alguna manera a apretar a los legisladores, y ese no era el camino, y a finales del año, quizás con el oficialismo tomando otra postura y puntualmente, y lo quiero destacar, con el Secretario de Acción Social y con el Secretario de Obras Públicas, teniendo otra postura también para discutir, pudimos llevar adelante un trabajo más serio. Algunas de las cuestiones que dijo hay bastante coincidencia desde el Partido Municipal Portreleu, en relación, por ejemplo, al rol de la economía social y la economía popular, como uno de los espacios de los cuales se ha podido producir y le ha dado empoderamiento a emprendedores y emprendedoras, productores y productoras, y que la mirada por ahí de que es trabajo negro o ilegal es un poco viciada. Hay que entender que se puede trabajar con la economía popular y social sin que sea competitiva ni agresiva con la economía de mercados. Por otro lado, recién hoy hemos recibido el presupuesto anual 2021, hoy primero de marzo, en el día de apertura de sesiones, cuando nosotros sabemos que por carta orgánica tiene que estar el día 30 de octubre.